Que todo lo que hago te pueda honrar Y lo que ve en mis ojos te pueda honrar Con cada pensamiento te puedo honrar Y con toda mi vida te puedo honrar Con quienes me rodeo te puedo honrar Y en mis conversaciones te pueda honrar Como uso mi tiempo te puedo honrar Y con toda mi vida te puedo honrar Quiero ser un adorador Que te honre en cada acción Y que pueda alegrar tu corazón Quiero ser un adorador Ser testigo de tu amor Que mi vida pueda ser una canción De amor hacia ti Que todo lo que sueño te pueda honrar Mis hijos, mi familia te puedan honrar Que lo que vean en mí te pueda honrar Y también en la intimidad Quiero ser un adorador Que te honre en cada acción Y que pueda alegrar tu corazón Quiero ser un adorador Quiero ser un adorador Ser testigo de tu amor Que mi vida pueda ser un adorador Que mi vida pueda ser una canción Yo quiero ser un adorador Que te honre en cada acción Y que pueda alegrar tu corazón Yo quiero ser un adorador Ser testigo de tu amor Que mi vida pueda ser un adorador Que mi vida pueda ser una canción De amor hacia ti 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 De amor hacia ti